Estamos viendo el pocho arrebatado, nacido en noviembre del 2015, va a cumplir cinco. Líneas de sangre extraordinarias, su padre, hijo de la Escorpión y la guitarra, guitarra de Morcachos, Orochas, Peleco, y por el lado de la madre, don Alben Món, Relinda, hija del Retaco y la Rosaura. Gran combinación, otro se está trabajando. Lindo, ¿no? Lindo pocho. La cordillera y las olas lamecieron y el canto de los orzales... La cordillera y las olas lamecieron y el canto de los orzales... La cordillera y las olas lamecieron y el canto de los orzales... La cordillera y las olas lamecieron y el canto de los orzales...